Aló, Roberto, ¿cómo estás? Oye, estaba viendo en la tele una cuestión muy graciosa Se llama Los Juegos Panamericanos, me encantó, weón Estaba toda raja, weón En unos estadios por acá, otros están por allá Unos que nadan, unos que corren, unos que... Hacen de todo, weón Entonces, yo me estaba preguntando El Benjita a estar de cumpleaños la próxima semana ¿Será posible hacerle uno de estos, weón? Nosotros tenemos la novedad, el Pájaro Fiu, el módulo 15 Que está a 12.000 pesos, se tira peo, habla de todo Usted le puede degradarle el ecosistema Usted le habla y él repite todo Adelante Karen, estamos acá con el deportista Solomeo Paredes, lanzador de bala Solomeo, ¿cómo estás? Oye, felicitaciones primero por la plata obtenida Me gustaría saber cómo ha sido el proceso Ha sido duro, levantarse cada mañana Estrenar con la familia Todo implica mucho trabajo, ¿cierto? Mucho esfuerzo de toda la familia Queremos saber cómo ha sido el lado por ahí Cómo ha sido tu crecimiento como deportista Y más que nada queremos saber Tus emociones, tus sentimientos Sobre esta medalla ganada Sobre este trabajo, este esfuerzo Sí, mira Me he esforzado Tengo una familia humilde Pero Es mi trabajo Y He tratado de cumplir como cualquier deportista Pasan cosas buenas, pasan cosas malas Pero A la larga es mi trabajo Y ahora está dando frutos No tengo mucho más que decir Agradecer a la gente Pero ¿cómo ha sido el trabajo, Solomeo? Eso es lo que quiero saber Cómo ha sido el esfuerzo Cómo Como tu Tu familia Tu papá Tu mamá Tuvieron que llevarte en auto Lloviendo Los sábados en la mañana Para que tú pudieras entrenar Y Y Y todas las dificultades Que tú tuviste Y Y Y Y todo lo que ha significado Esta dificultad De las dificultades Un juego americano O sea, panamericano La weá que sea Me gustó Me gustó la producción La encontré La contratactiva Buenos colores Hasta la mascota Le O sea Tenía Cuestiones ahí Que a la gente La quería mucho ¿Será posible hacer un panamericano El próximo sábado Tengo la parcela De buena ahí Lista para Llegar Y al mucho No sé Tú me decís Eh Vemos cómo lo hacemos La verdad Tú sabes que El El tema económico No es tanto Pero Pero no sé No sé Si Si se podría hacer El cumpleaños Elvejita En Unas 200 personas O compañero Compañero de Del Del ciclo básico Y de las medias Tú sabes Los primos Son varios ¿Cómo estáis? Oye Eh Guachita ¿Tú cachaste Lo que le pasó A la Pau? Bueno A la Pau Llegó Una rota de mierda Weón Estúpida Culeada Weón Estación Central Weón Diciendo que jugaba Pelota Vasca Weón O sea Maite Que mierda Que juega En Estación Central Pelota Vasca Weón O sea Como que La cabra es súper buena Es muy buena Y Y puta Tomó El lugar De la Pau Weón Entonces Como que Yo no sé Maite Si Si tú estás Cachando Lo que pasó Como que Llega esta rota Culeada Para darle El puesto A la Pau Y Esta Estación Central No sabe jamás Pizar una cancha En su vida Weón Entonces Guachita Lo que quiero Que hagamos el lunes Es que Es que No sé Llamé a tus viejos Y yo voy con mi vieja Y La sacamos Le pedimos El Le pedimos El carnet Weón Porque O sea Pelota Vasca Y la buena De la estación central Weón O sea Que weón O sea La Pau Tiene familiares Vascos Cachai Y esta buena Llega a la estación central Weón Siendo nadie Weón Y dice Que se puede meter Y que puede ser mejor Que la Pau Weón No mira No No La verdad Dificultades Las de siempre Nunca Mi familia Ha tenido Tanta plata Pero Pero Puta Si está lloviendo A veces Me pedí un auto Los demás días En micro A veces Median bicicleta No No lo verían Tan así Como Como tú Dices Pero Pero bueno Si ha costado La vida De deportista Es difícil En el país Pagan poco Poca protección Desde Desde el Estado Al final Uno gana Con los premios He trabajado En otras cosas Para Para tener dinero Pero Pero Es un esfuerzo Familiar Se hace siempre Todas las familias Lo hacen Por Distintos Trabajos Carreras Pero a ver Creo que no me estás Entendiendo Karen Si Estamos grabando En vivo A la televisión Queremos Un poco Que Que se transmita Cierto La emoción De toda una familia De toda una persona Que se sacrificó Por ganar la plata ¿Podrías llorar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Podrías? ¿Sí? Para decirle a cámara Aquí estamos con Solomeo Paré Llorando en vivo Por ganar la medalla Solomeo ¿Qué se siente Que las lágrimas Pasen por Por tu Por tu globo oculares ¿Cierto? ¿Qué se siente? ¿En serio Tengo que llorar? ¿Pusiera una entrevista Nomás? Ya A ver Estoy muy emocionado Digamos si se puede Hacer un juego Panamericano No sé No sé mucho No sé mucho Tampoco Prendí la tele Y lo vi Me gustó Me encantó Entonces eso Eso Roberto Que vamos Que vamos hablando También para la firma Y los papeles Los papeles Sí Pero Tranquilo Con los papeles Sí Lo están verificando Pero tú sabes que Tú sabes que yo tengo Yo tengo gente Eso Ya Chao zorro Que estés bien Cuídate Mi profilido Permiso Hay permiso Oh hay permiso Dale Hola Mi profilido Con los papeles Es Lo están verificando Más Más Y Gracias por ver el video.